La masa de aire polar que impulsa el frente frío número 25 asociada con una corriente de vientos máximos mantendrá las bajas temperaturas además de condiciones de precipitaciones y tormentas eléctricas en el centro y oriente del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que este lunes el ambiente será de muy frío a gélido en el Estado de México y Ciudad de México con sensación térmica menor por efecto del viento. Se pronostica un cielo nublado con lluvias ligeras además de agua nieve o nevada ligera en la sierra del sur y poniente de la capital. Ante dicho panorama se activó la alerta naranja en las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. En tanto para las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco mantienen alerta amarilla. En la Ciudad de México se registrará una temperatura máxima de 10 a 12 grados centígrados con una temperatura mínima al amanecer de 0 a menos 2 grados centígrados en promedio y de menos 2 a menos 4 grados en partes altas con viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora principalmente por la tarde. Por ello, recomendó cubrirse bien, utilizar ropa de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura y tapar nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. Notimex